Y hay niveles de respeto de la gente que me han dado Soy de clase y soy humilde, no he cambiado Pero tampoco soy menso ni dejado Que hay andados por las calles más notorias y en los antros Las mujeres más hermosas por un lado Nada en esta vida es fácil batallar Que el dinero de dónde viene Que nos miran sospechosos Que por qué tan alpendientes Ya sabemos los negocios Que con cuanta gente cuento Para eso soy muy discreto Pues empezamos desde abajo Y nunca soñé este momento Y ahí se escuchan las mentiras, las envidias y amenazas Los que no se han superado siempre hablan Se viven de las movidas de la raza Y ahí seguimos Pero pa' delante compa que hay niveles Seguiremos trabajando si se puede Disfrutando de la vida y sus placeres Y ahí se escuchan las mentiras He visto las malas vibras Es muy cierto, hay niveles en la vida Propio paso, pero mi propia línea No les miento, la subida fue putiza Estoy contento de mi puesto porque me costó Es notable el movimiento, ando en los huecos Cortadas tomando riesgos pa' tener más dos Pería gasto y a la misma vez la duplicó No andamos en lo mismo Y va a parar No el trabajo, por lo que llega el mandado Haría cinco treinta, radicamos Del dos cero, el nueve, la Clicona Trae el espaldo Y hacia la ganchita o la de ador Salen semanales, nada mayor Algunos no lo entenderían Cosas de la clica El chaval fue costumbre Me gustaban los billetes Caminaba por la lombra Me fiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita No es culpa de nadie Yo escogí esta vida Si me va bien, le va mejor a mi familia Tatuado en la mente Ese fue el deseo principal Mi consuelo es dinero Y a lo gasto sin pensarlo Los adictos quieren más por Tomo con pango pa' meter la hara En vez de zapatos pa' casuardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal Mi nero mal día nunca me va mal Indica activa las vibras Y el carabela...